Bueno, en octubre del 2012 se realizó lo que se conoció como la protesta salarial, en la cual uno de los reclamos más importantes era la cuestión de la modificación del salario para los gendarmes. Esta protesta, por el mecanismo que tuvo, en el cual en Jesús María fue uno de los epicentros más importantes, el segundo en cuanto a convocatoria de gendarmes, que tuvo lugar en la Plaza San Martín, generó reprimendas a nivel individual de distintos efectivos con bajas y retiros obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Perder la fuente laboral de casi 50 efectivos de acá de la Escuela de Jesús María, los cuales nos toman contacto conmigo al momento de darse estas situaciones, se efectúan los reclamos administrativos correspondientes dentro de la fuerza, pero no hubo una decisión favorable para ellos y se les da de forma ilegal, arbitraria e ilegítima. El despido, para decirlo de forma común, internamente es baja y retiro obligatorio, de la fuerza lo que generaba la pérdida de la fuente laboral para casi 50 familias que dependían de este salario. Hoy a la fecha ya hubieron medidas importantes en su momento, reincorporaciones preventivas que se generaron, fallos de primera y segunda instancia favorable para esta gente, pero hoy tenemos que decir que ya se han recorrido todas las instancias judiciales y hay una confirmación por la negativa, la concesión de un recurso extraordinario federal al Estado de esta sentencia que se encuentra plenamente firme y ha recorrido todo el sistema judicial. Esta acción de amparo tuvo inicio en mayo del 2013 y es un fallo ejemplar e histórico para los efectivos de gendarmería porque no se centra solamente en los 50 gendarmes de lo que estoy hablando. A ese momento se encontraban cursando aproximadamente 1.000 gendarmes en lo que era la escuela de suboficiales Cabo Raúl Remerto Cuello, que hoy son cabos a la fecha, y hablamos de que la promoción 54 se vio muy afectada por este suceso que fue un detonante político y no otra cosa porque a cualquiera que le bajan el sueldo va a querer manifestarse de alguna forma y esta situación beneficia a todos, a toda la promoción 54 porque tenemos que decir que a esta gente le tocó perder el trabajo pero a otros le ha tocado ser sancionados, verse perjudicados en los ascensos y este fallo en sí que da por nulo todas las medidas que se le aplicaron a este grupo genera un respaldo importantísimo para reclamar y evitar situaciones similares. ¿Esto quiere decir que se pueden volver a reincorporar a sus tareas que en un momento estaban llevando a cabo? Ellos fueron reincorporados por una medida cautelar a los dos meses de la presentación pero hoy a la fecha está garantizado su puesto de trabajo y no puede ser cuestionado por ningún tipo de situación judicial o intervención en las distintas instancias. Lo que habla de que se ganó de punta a punta una acción de amparo que fue cuestionada continuamente por la misma Gendarmería y el Ministerio de Seguridad de la Nación y ha generado muchas modificaciones a nivel interno. Vuelvo a insistir, los gendarmes en esa época salieron a reclamar algo justo. No lo hicieron en los mecanismos apropiados porque ellos no tienen sindicato, no pueden protestar, pero con un labor continuo que hemos hecho nosotros buscamos justamente demostrar que con trabajo, utilizando los mecanismos legales que corresponden y el control judicial que funciona como sindicato en este caso, se logró justicia, justicia que beneficia, no solamente a este grupo sino a toda la Gendarmería. Cambia la visión de que reclamar correctamente a nivel administrativo, por más que se obtenga un revés, eso se puede revisar a nivel judicial y que va a obtener el asidero suficiente como para lograr justicia.